Tú lo sabes bien Dios Quiero levantar mi voz Alzar mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzar mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzar mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzar mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Alzar mis ojos hacia el cielo Alzar mis ojos hacia el cielo Alzar mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Alzar mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Alzar mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Alzar mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Alzar mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzar mis ojos hacia el cielo Alzar mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz